Y así es como César James hace dieta ¿En qué modo? ¿En qué modo? ¡Zombie! ¿En qué modo? Así es, zombie Ok, pero todo eso, todo eso volverá a armar Ah, ok Para jodarnos, ¿no? Ok, ok Vamos a empezar el desfile ¡Ey! ¡Ey! ¡Alfa! ¡Escóndate! ¡Alfa! ¡Escóndate! ¡No, maverna! ¿Qué es eso? ¿Qué es chapopote o algo así? Ojalá fuera chapopote ¿Qué iba a caer? Yo me respiré primero y dije... Y yo dije... ¡Pues nada! ¡Se me fue el pie! No, hay una rendija ahí enorme Sí, es lo que yo... Escucha, es lo que yo... Tengo gasa, papá Y se me fue el pie y dije... ¡Pues nada! Cariño Yo tengo... Oye, yo traigo las toallitas Ah, sí, sí Te traigo gasa Mira, yo digo que ya grabemos y ya ahorita ya me limpio bien, ¿no? No Para que seamos zombies, de verdad Por favor, ¿eh? Oye, desde el tiro pelélo, pues sí salió de las penumbras, con la caca así Yo estoy así, ¿no? Y ahora voy a jugar Ok ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¡Abra! ¿Me estoy lastimando? ¿Se me fue para acá? Seguro Seguro Es que quiere a Google ese lugar Es que ese es el spot Sí, ok Seguro más adelante ¿Dónde lo veo? Sí ¡Oye! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste! ¡Me hiciste! ¿Viste cómo me pierdes al fondo? ¿Viste cómo me pierdes al fondo toda mi pierdo? ¿Qué es que? ¡Mamito! ¡Panta! ¡Déle! ¡Panta Dani! ¡Me estoy vomitando! Es que ya empecé a lagrimear de los ojos por el... ¿Estás bien? Sí ¿Qué vas a hacer? ¿El olor llega cuando estás cansado? ¿El olor de la dorina? Sí ¿Te hubieras aguantado y terminabas con el vomito? Sí De lejos no se ve No, no se ve ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Púntela! 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 Ya, listo ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Como cuando te dan embolia, César ¡El pie! ¡El pie podrido! ¡Sí! ¿Están siendo putas mamadas ustedes ya? ¡Es que me dan mucho más! ¡Sí! ¡Es que escucha! ¡Cómo ustedes dicen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal!